¡Señoras y señores! ¡Y se hace la luz informativa con el sol de las noticias! ¡Andrés Adolfo Shumlut Franco! Mauricio, buen día para ti y para todos en casa. Gracias por recibirnos. Les contamos, en resumen, 2.100.000 dólares podrá gastar cada binomio presidencial en la campaña que empieza el 24 de septiembre hasta la segunda semana de octubre. También, el SNAI suspende las visitas al Centro Regional de Reclusión en Guayaquil, disposiciones por medidas de seguridad. Y Ecuador ya se prepara para el partido del 12 de octubre frente a Bolivia, tras su triunfo ayer en Quito versus Uruguay. ¡Hasta un pena le regalamos! ¡Paz por allá se fue! ¡Seguimos! ¡Atención! ¡Y se iniciaron investigaciones! ¡Señoras y señores! ¡En torno a varios hechos delictivos de sangre que se han generado en la ciudad de Guayaquil! ¡Varias personas han perdido la vida! ¡Esto y más, señor Shumlut! Aquí en el noticiero con el desarrollo informativo y el saludo, por supuesto, con Gisela en Quito. ¿Cómo estás? ¡Muy buen día! ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¡Muy buenos días para ti también! Amigos, como siempre, es un gusto poder acompañarlos. Siete de la mañana con Un Minuto. Aquí empezamos y les recordamos que hoy miércoles en Quito la restricción de la circulación vehicular es para los vehículos que tienen placas que terminan con los dígitos 5 y 6 en los horarios de 6 de la mañana a 9 y 30 y en la tarde de 16 horas a 20 horas. Bienvenidos. Lo decíamos, los candidatos a la presidencia de la República podrán gastar hasta 2.100.000 dólares en su campaña previa a los comicios del 15 de octubre. Ese valor representa el 40% del límite de gasto electoral de la primera vuelta, que fue de 5.300.000 dólares. Según lo informó el Consejo Nacional Electoral, este dinero podrá ser utilizado para campañas de promoción que no impliquen contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias. El domingo 24 de septiembre inicia la campaña y terminará el 12 de octubre. Y representantes del colectivo Defiende Tu Voto presentaron una denuncia contra 4 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral por presunta falsificación de documentos. El colectivo Defiende Tu Voto llegó este martes a la Fiscalía General en Quito para presentar una denuncia en contra de 4 de los 5 consejeros del CNE por supuestas irregularidades que el colectivo habría detectado en 873 actas en las últimas elecciones realizadas el pasado 20 de agosto. Estamos hablando de cifras que sobrepasa el millón de votos de algo que significa manipulación, adulteración de documento público como son las actas de escrutinio, las actas de recuento y la falta sin ninguna duda grave por parte del Consejo Nacional Electoral a no haber subido al sistema ayer las actas de sufragantes. El colectivo Defiende Tu Voto asegura que con autorización del CNE accedieron al sistema de almacenamiento de datos del organismo electoral. La consejera Elena Najera no fue incluida en la denuncia. El noticiero buscó una respuesta de la presidenta del CNE respecto a las denuncias del colectivo. Su equipo de prensa supo explicar que aún no han sido notificados pero que colaborarán en las investigaciones. No obstante, durante una reunión del pleno realizada la semana anterior los consejeros rechazaron las acusaciones en su contra. Y que a usted y al resto del Consejo Electoral nos van a sacar a patadas. No, señora presidenta. Ya basta. La denuncia ante fiscalía presentada por el colectivo Defiende Tu Voto se suma a una anterior presentada por José Luis Chávez. En ambos casos acusan al CNE de irregularidades en las últimas elecciones. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Quienes denunciaron al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, y a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, por el supuesto delito de infracción electoral, apelarán el dictamen de primera instancia del juez electoral Guillermo Ortega, quien no dio paso a esa querella. Tras el fallo del Tribunal Contencioso Electoral para negar la demanda en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, y de la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, por presunta infracción electoral, Juan Esteban Guarderas, quien es el denunciante de esta causa, resaltó que el fallo del juez Guillermo Ortega tendrá que ser analizado ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Si se mantiene la sentencia, básicamente se le está diciendo a todos los candidatos del país, hagan lo que les dé la gana en redes sociales, no hay control aquí, hagan lo que les dé la gana, y eso no podemos permitir, porque entonces misoginia, delitos de odio, infracciones electorales, incumplimiento de silencio electoral, todo vale en redes, y eso no puede ser. A través de su cuenta de ex, Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, dijo, como siempre, a seguir trabajando junto a la ciudadanía, agradecer al Tribunal Contencioso Electoral. A todo esto se suman también los criterios de varios analistas jurídicos, quienes resaltan que existió una banalidad técnica al momento de evaluar y argumentar la sentencia por parte del juez Ortega, y que incluso señalan, que con ello se estaría abriendo una puerta para que las organizaciones políticas puedan hacer lo que quieran, sin ningún temor a ser sancionados. La falta de argumentos, y lo pintoresco, además de los argumentos, de los poquísimos argumentos que se han utilizado, evidentemente hay el afán de favorecer a la parte denunciada, en detrimento no solamente del denunciante, sino de toda la ciudadanía, porque acá estamos, acá lo que nos están diciendo en otras palabras, es que en redes sociales se puede hacer lo que sea, porque no es considerado parte del ámbito digital, es decir, una cosa de locos. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, a través de su cuenta de ex, también se pronunció en donde mencionó La razón no pide fuerza, hoy la justicia se ha puesto del lado de la verdad y ha negado una denuncia sin fundamento. El siguiente paso en esta causa será la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral que tendrá que ser conocido por todos los jueces que conforman el organismo en donde se podrá conocer, con argumentación de todos los magistrados, si se cometió o no una infracción electoral. Daniel Borja, TC Televisión. Un intento de secuestro habría ocurrido esta madrugada en el sector de la Edmundo Carvajal y Avenida La Prensa. Los moradores de este sector aseguran que hubo una balacera. Ahí está nuestro compañero Gustavo Jaramillo en el sector y nos proporciona más detalles de lo que sucedió. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gisela, muchísimas gracias, amigos televidentes. Muy buenos días. Siete de la mañana con ocho minutos. Así es, tal como bien lo mencionaste. Se presume que durante la madrugada, a partir de las dos de la mañana, habría ocurrido un intento de secuestro. Como vemos en imágenes, esto es lo que todavía queda de lo que habría sucedido. Veíamos en la mañana que hay dos carros involucrados. Uno de ellos ya fue trasladado por la huincha de la Policía Nacional y el otro prácticamente fue todavía trasladado, pero después de hacer las intervenciones. En este momento acaba de llegar incluso el coronel de la Policía precisamente para dar mayores detalles del general Víctor Herrera, quien va a dar información en cuanto a lo sucedido a los medios de comunicación porque durante toda esta mañana permaneció cerrado lo que es la avenida Edmundo Carvajal y la avenida también del Inca. Cabe indicar, amigos televidentes, que hasta el momento lo que se sabe es que hay una persona fallecida de sexo masculino y nosotros estamos ahorita esperando las declaraciones por parte de la policía para que se dé mayores detalles en torno a lo ocurrido. Según lo que da información también las personas que se movilizan a esta hora de la mañana es que precisamente lo que habría ocurrido es una balacera y lo que se presume es que las personas que estarían involucradas en esta balacera vendrían desde la parte de Edmundo Carvajal y habrían finalizado hasta este punto. Son varios los indicios balísticos que levantó la policía porque alrededor de como una hora y media fueron las investigaciones por personal de criminalística. En este momento estamos ya a la espera de lo que dé el pronunciamiento el general Víctor Herrera, quien va a ser el encargado y en este momento se está inteligenciando, sobre todo del tema para dar mayores detalles y dar la información exacta en torno a lo ocurrido. Lo que se presume, según también lo que nos daban a entender el día de hoy un agente de tránsito, es que lo que se estaba hablando es que es un intento de secuestro durante esta mañana. Nosotros veíamos a personas que llegaban de a poco precisamente y que preguntaban por los vehículos. Al parecer una señora que era la dueña del vehículo prácticamente se encontraba alarmada. No sé bien lo que habría sucedido en este momento vamos a ver si nos esclarecen este tema porque ya la policía se encuentra acá, el general Víctor Herrera. Vamos a ver si vamos a dialogar con él. General, muy buenos días. Importante, hay que esclarecer sobre todo este tema este que se presume que fue un intento de secuestro. ¿Qué es lo que habría ocurrido durante la madrugada? A ver, hay que estar claro en cómo se dieron las circunstancias desde el momento que el patrullero se percata que este vehículo le intercepta al Chevrolet Sale y esta persona es prácticamente secuestrada. En ese momento el vehículo sale a la fuga, se da una persecución ininterrumpida. Los delincuentes hacen uso del arma y es así que los miembros policiales también repelen esa agresión. En esas circunstancias uno de los delincuentes es neutralizado, es dado de baja. En este momento se está haciendo el levantamiento. Hemos verificado que el vehículo que se movilizaba a los delincuentes está reportado como robado. En el interior también fueron encontradas varios indicios con los que había sido neutralizado la víctima. La persona se encuentra bien, en este momento está poniendo la denuncia y nosotros como defensa institucional también estamos en apoyo y respaldo al servidor policial. ¿Persona fallecida? Hay un delincuente fallecido. Hay un delincuente fallecido. ¿Qué se le puede informar a la Policía Nacional, sobre todo a la ciudadanía, a quienes están alarmados? ¿Ustedes están trabajando? Bueno, son varios eventos que hemos tenido, especialmente de esta modalidad de secuestro exprés. Hay que también recalcar cuántas bandas han sido desarticuladas, cuántas personas que han cometido estos delitos han sido dadas medidas sustitutivas. Hoy la Policía Nacional está actuando en uso progresivo de la fuerza y de acuerdo a lo que establece la ley. General, ¿cuántos indicios balísticos levantaron esta mañana? Este momento criminalística, desde la madrugada, está haciendo el levantamiento. Ya vamos a ver cuántos indicios se levantaron. Muchísimas gracias, General. Es importante mencionar, es importante también, Gisela. Tenemos una pregunta en Estudios. Te escuchamos. Nada más escuchaba a la autoridad policial que decía que habían actuado inmediatamente. Muy cerca está un club de la policía, ¿no? ¿Cómo llegaron al lugar tan rápido? ¿Cómo llegaron tan rápido con la Policía Nacional para repeler esta...? A ver, la policía patrulla a las 24 horas. El momento que el personal del móvil Bosque estaba circulando en la madrugada se percata justamente de estos dos vehículos sospechosos. En este momento, los delincuentes, al ver la presencia policial, se dan a la fuga con la persona secuestrada. En ese momento hacen uso del arma y la policía también repele esa agresión. Y es así como se da el evento. Muchas gracias, General. Esas son las declaraciones por parte del General Víctor Herrera en torno a lo sucedido durante esta madrugada. Es importante el accionar de la Policía Nacional y la respuesta inmediata. Eso es lo que se puede decir. Es un delincuente abatido. Es la información que tenemos hasta esta hora. Es importante mencionar que ya las vías han sido habilitadas. Y eso es lo que nosotros les podemos informar a esta hora del mañana en torno a lo sucedido en este hecho violento suscitado acá en el norte de la capital. Repetimos, en Mundo Carvajal ya ha venido a la prensa y ha sido habilitada. Y es importante mencionar que en este momento la Policía Nacional continúa realizando las investigaciones en torno a este hecho violento donde se produjo una balacera entre delincuentes y la Policía Nacional. Estos delincuentes se movilizaban en vehículos robados y precisamente un delincuente fue abatido por parte de la policía en un cruce de balas. Compañeros, cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos nosotros pasamos nuevamente a estudios. Muy buenos días. Gracias, Gustavo. Inquietante de la información desde la capital que se produce a esta hora. Manténnos al tanto sobre el desarrollo informativo ahí. Y el SNI suspendió las visitas en la cárcel regional tras encontrar un dron utilizado para colocar explosivos en la cárcel conocida como La Roca. Esta medida se aplicó de manera preventiva. Además, se interrumpieron otras actividades para precauterar la integridad del personal administrativo y de seguridad, se explicó. Se informó también en el comunicado sobre las medidas que el gobierno mantiene esta lucha frontal contra el crimen organizado. El cantón Durán fue declarado en emergencia por inseguridad ciudadana. Así lo resolvieron las autoridades locales en su última sesión del Consejo. La medida se extenderá por 60 días. Esta decisión se dio tras el crimen de Bolívar Vera, concejal municipal, y el reporte de varios hechos violentos en la zona. Vamos ahora con los detalles de un ataque a bala en Babaoyo. La fiscalía y policía están investigando el caso. El violento ataque quedó registrado en cámaras de videovigilancia y allí se observa cuando una camioneta con sujetos fuertemente armados arremeten contra varias personas que platicaban en los exteriores de una vivienda ubicada en las calles el 9 de noviembre y Custodio Sánchez, en Babaoyo, provincia de Los Ríos. La balacera incluso aterrorizó a varias personas que realizaban una transmisión en vivo vendiendo ropa por internet cuando se consumó el atentado. Aunque los sicarios ingresaron al inmueble para rematar a las víctimas, milagrosamente no se registraron personas fallecidas, pero sí una mujer embarazada y un hombre herido, así como un perrito sin vida, el cual quiso evitar que los pistoleros ingresen a la casa, pero terminó acribillado. Las unidades del eje investigativo, en este caso de INACED, conjuntamente con criminalística avanzamos al lugar, en la cual se realizó la inspección ocular técnica, procediendo al levantamiento de varios indicios balísticos. Una mascota, la cual también es producto de los proyectiles de este animalito fallecido. La pareja de esposos herida, identificada como Maoli Garzón y Carlos Arízaga, fueron trasladados hasta el Hospital Martín y Casa de Babaoyo con un cuadro de salud bastante delicado. En esa casa asistencial, la policía aplicó el denominado Código Plata, que contempla la vigilancia dentro y fuera del hospital para evitar nuevos enfrentamientos. Los gendarmes además emprendieron operativos para dar con la ubicación de los presuntos atacantes. Sin embargo, no se logró aprender a nadie. Nilo Domínguez, TZ Televisión. Al menos cinco muertos y cuatro heridos dejaron siete ataques a bala, perpetrados en diferentes sectores de Guayaquil. Se trataría de retaliaciones ordenadas por cabecillas de bandas narcodelictivas. Uno de los ataques a bala ocurrió cerca de las 23 horas de este martes en el sector de la avenida Antonio Parra Velasco y José Luis Tamayo, entre las ciudadelas Sauce 5 y Sauce 6, donde sicarios que se movilizaban en un carro blanco balearon a dos ocupantes de un vehículo de alta gama, el mismo que fue perseguido por varias cuadras. Como consecuencia de las ráfagas de disparos, uno de los ocupantes del carro de lujo murió. El otro fue llevado herido a un hospital. Al sitio del atentado llegaron agentes de varias unidades policiales para empezar las investigaciones que permitirán establecer las causas que lo motivaron e identificar a los gatilleros del carro blanco. En la cooperativa 7 de septiembre, sector del Guasmo Central, en el sur de Guayaquil, cerca de las 22 horas fue baleado un sujeto que iba en una trisimoto. Los sicarios lo persiguieron en una motocicleta por varias cuadras hasta que lo interceptaron y le propinaron al menos nueve disparos. Más temprano, en el sector del Cisne, también en el sur de la ciudad, ocurrieron otras dos muertes violentas. Un hombre fue asesinado con más de 10 disparos en la calle Tulcán, entre Francisco Segura y O'Connor. En este caso, los gatilleros también persiguieron a su víctima. Mientras tanto, en la calle 14 y 4 de noviembre, asesinaron a otro sujeto que caminaba por la zona, a quien le dispararon en varias ocasiones. Ya en horas de la madrugada, en el sector de la Florida Norte, cerca del cuartel del Cuerpo de Bomberos, balearon a otro hombre que fue llevado de urgencia a un hospital. En tanto que en el barrio Garay, hubo dos ataques armados, uno de los cuales ocurrió en la calle 10 y 10 de agosto, y el otro en la esquina de las calles Gallegos Lara y Alcedo. Tres hombres resultaron heridos en este sector, uno de ellos de gravedad, quien habría fallecido en un hospital. Los ataques a bala perpetrados en las últimas horas serían retaliaciones ordenadas por cabecillas de bandas narco-delictivas que operan en diferentes sectores de Guayaquil, situación que es investigada por la policía. Leonardo Flores, TC Televisión. Piden la suspensión para el juez de garantías penitenciarias Diego Poma luego de disponer el traslado de alias Fito desde La Roca a la Regional 8. La Judicatura del Guaya se abrirá en un proceso investigativo. Se trata de una acción disciplinaria contra el juez Diego Poma y llega luego del traslado de alias Fito. La directora de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, se pronunció al respecto. Se ha abierto un sumario de oficio por cuanto él no siguió el debido proceso en la utilización del equipo que el Consejo de la Judicatura les concede a los jueces para grabar las audiencias. Era obligación del secretario y del juez grabar dentro del hospedador de la audiencia. Pero no hay registro porque usó una computadora personal en la audiencia y eso se investigará en los próximos meses. En el informe piden la suspensión por 90 días para Poma y su secretario, Richard Cárdenas Armijos. He solicitado que el pleno me conceda la petición que estoy enviando con suspensión de tres meses sin sueldos tanto para el secretario como para el juez. En la rueda de prensa, la directora Villarreal también habló sobre otros casos que tenía el magistrado. Ocho expedientes en contra de él, de la cual seis están en estado pasivo, han sido archivados y el actual que tengo, que es lo que ustedes conocen, que fueron por las medidas del señor Fico. En Guayas son 76 funcionarios judiciales entre notarios, fiscales y jueces los que han sido sancionados por la judicatura. Emilio Zamora, TESA Televisión. Y en el complejo judicial norte de Quito se desarrolla la audiencia preparatoria de juicio en contra de seis personas por presunto lavado de activos, delito relacionado a la actividad de grupos delincuenciales internacionales como Oliver Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico y el cartel de Sinaloa. Al inicio de la diligencia, el juez anticorrupción a cargo de la audiencia declaró la validez de todo lo actuado por la fiscalía en este caso. Uno de los procesados es Lucio Hernando B., alias Negro Lucho, de nacionalidad colombiana, presunto jefe financiero de las organizaciones narcocriminales. Consultamos la opinión de varios analistas que señalan que el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia debería detenerse, pues los miembros de la judicatura no brindan garantías necesarias para elegir a los mejores postulantes. El Consejo de la Judicatura reformó el artículo 3 de la resolución 08-2021 relacionada con los magistrados de la Corte Nacional de Justicia que fueron designados por concurso público en el 2021 para periodos de gestión de 3 y 6 años y con lo cual se modificó el plazo de su vigencia a 9 años. Esto se da en medio del proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia que para juristas, catedráticos y analistas debería suspenderse el concurso ya que los miembros del Consejo de la Judicatura no cuentan con la probidad necesaria para garantizar transparencia durante este proceso. ¿Pero qué garantía puede haber pues en un concurso que la palabra final la tiene un Consejo de la Judicatura que uno, dos de sus miembros están cuestionados por haber intentado obtener una resolución de otra corte de la Corte Provincial de Pichincha a favor de una tesis que estaba en discusión por medio de un recurso constitucional es decir, traficantes de influencias. Por su parte, el director jurídico del Consejo de la Judicatura Ángel García señaló que los procedimientos se han realizado en el marco de la ley y que incluso se estaría adoptando mecanismos para transparentar el proceso de selección de los nuevos jueces. La decisión adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura no afecta el normal desarrollo del concurso de méritos de oposición que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. Los procesos judiciales en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, los cuestionamientos en el accionar del presidente del organismo para destituir a Walter Macías, entre otros hechos, han marcado la gestión de Wilman Terán que a criterio de analistas jurídicos deberían renunciar todos los miembros de la institución y seleccionar a nuevas autoridades. Personas que carecen de probidad, de ética, están sindicados de presuntos delitos, no pueden seguir al frente del sistema de justicia. Para este miércoles, el Gremio de Juristas de Pichincha ha convocado a una movilización en la ciudad de Quito hacia el Consejo de la Judicatura para entregar un exhorto a los vocales solicitando su renuncia y detener el concurso de renovación de la Corte Nacional de Justicia, ya que señalan no existen las garantías necesarias para seleccionar a los nuevos magistrados de forma idónea. Daniel Borja, TC Televisión. Y la Corte Constitucional informó que vela por el cumplimiento de su dictamen interpretativo en relación a las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana de Transición. En un comunicado, el organismo manifestó que se procesa la información recibida del actual Consejo de Participación Ciudadana, de la Fiscalía y del juez multicompetente de Montecristi. La Corte recalcó que este tema se lo maneja bajo estricta rigurosidad e independencia. Siete de la mañana, 30 minutos, vamos con los datos que nos entrega el Inami para conocer la proyección del clima y la temperatura en este día en varias ciudades del país. Guayaquil, parcialmente nublado, 32 grados la máxima, 24 grados centígrados la mínima. Esmeraldas, parcialmente nublado también, 30 grados la máxima, 24 grados la mínima. Quito, parcialmente nublado, 26 grados la máxima, 7 grados la mínima. Ambato, 22 grados la máxima, 8 grados la mínima. Y Zamora, parcialmente nublado, 29 grados la máxima, 19 grados centígrados la mínima. Los datos que nos entrega el Inami mañana a mañana para que los tenga en cuenta. Gisela. Seguimos informando, Andrés, y les recordamos a nuestros amigos televidentes que este noticiero es retransmitido por Radio Positiva 860 AM en Quito. Y en el detalle de la información, una embarcación suspendió sus actividades en Puerto Bolívar tras denuncias de intentos de extorsión. Las autoridades investigan este caso en la provincia de Loro. La alerta se habría generado cuando el pasado jueves y viernes de la semana anterior trabajadores de dos remolcadoras que elaboraban en el puerto marítimo en Machala habrían recibido la amenaza de extorsionadores que exigían el pago de 50 mil dólares para no atentar contra ellos. Al momento de haber conocido esta situación como gobernadora de Loro, de manera inmediata brindamos el contingente de resguardo marino a los buques en su momento para más que todo precautelar y garantizar la seguridad de ellos. Esta situación ha causado que la empresa en respuesta a este incidente ha activado sus protocolos de seguridad y suspendido temporalmente sus actividades en este puerto. Solamente en la provincia de Loro pero es algo que insisto que se están tomando las acciones activada la alerta se están activando los contingentes necesarios para tomar las mejores decisiones y poder garantizar y continuar con total normalidad que ya se lo ha venido haciendo también o sea obviamente también es importante aclarar de que Ante esta alerta se generó un boletín por parte de la Armada en la que indican que habrían tenido una reunión con la Policía Nacional cuerpos de infantería comando de operaciones navales y Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos y ellos resolvieron la creación de un plan integral que permitirá a la Armada y a las empresas marítimas privadas trabajar en conjunto para garantizar la seguridad necesaria para que el personal a bordo de las naves de las empresas puedan realizar sus operaciones de navegación con normalidad Marta Contento TC Televisión El presidente Guillermo Lazo entregó 391 títulos de propiedad e insumos agrícolas a pequeños agricultores de Pichincha lo hizo durante su visita a las instalaciones del INIAP en el sur de Quito El régimen ha entregado más de 38 mil títulos de propiedad a escala nacional y esto repercute en el beneficio con terrenos propios a 150 mil personas Eso ayuda a aumentar la producción porque ahora los nuevos propietarios pueden planificar de mejor manera sus cultivos en tierra propia pero además ahora tienen un patrimonio para sus hijos lo cual brinda tranquilidad en el futuro de la familia Otra ventaja es que los títulos de propiedad les permiten acceder más fácilmente a un préstamo Ya son 91 mil 500 91 mil 500 beneficiarios por un monto de 270 millones de dólares Y el ministro de economía expresó su preocupación por el interés del titular del consejo de la judicatura de judicializar y según dijo politizar el manejo de las finanzas públicas En un comunicado se informó que se ha interpuesto un recurso de ampliación y aclaración de la sentencia de la acción de protección presentada por el titular de la judicatura Wilman Terán La cartera de estado precisó que los recursos asignados a la judicatura se han consignado de acuerdo a lo planificado El ministerio de turismo entregará créditos a pequeños y medianos emprendedores que presenten o tengan proyectos en marcha se destinará 250 mil dólares En Quito está la primera farmacia canábica del país Es un lugar novedoso porque también tiene un museo que recoge la historia y desmitifica el uso de la planta Por el tema de educación ¿qué productos podrían justamente ir ligados con el tema del retorno de los niños de los jóvenes a clase? Bueno dependiendo la edad en el tema de cannabis puede ser ideal el chocolate por ejemplo para el manejo de estrés Este proyecto es parte de la ruta turística del cannabis Lo que empezó como un emprendimiento hoy es un negocio que está en crecimiento Se pueden armar los grupos visitar la farmacia o depende de la operadora donde se va a estar incluido una de las paradas nuestra farmacia El Ministerio de Turismo impulsa este tipo de iniciativas y ahora puso en marcha el programa Emprende Turismo Entregará capital semilla a pequeños y medianos emprendedores Si alguien tiene una aplicación si alguien tiene desarrollo de tecnología que estén relacionados a la industria del turismo también pueden participar dentro de la convocatoria Se podrán presentar ideas o proyectos de negocios turísticos innovadores en fase de ideación exploración gestación y prototipado Puesta en marcha de emprendimientos negocios y MIPIMES innovadoras que aporten a resolver problemáticas del sector turístico y negocios turísticos consolidados que tengan desde 37 meses de operaciones que presenten proyectos innovadores para expandir su mercado cuáles son las actividades turísticas alimentos y bebidas operación intermediación transporte también todo lo que está relacionado a juegos de entretenimiento son 250 mil dólares que serán entregados a quienes postulen participen y ganen para eso la página web servicios.turismo.gov.es está habilitada si usted quiere acceder a Capital Semilla ingrese y presente su propuesta Cristian Hidalgo TC Televisión 7 de la mañana con 39 minutos la muerte de una menor de edad encendió nuevamente el pedido del público quizás para semáforos rompe velocidades en esa vía de ingreso en mucho lote 2 6 con 7 con 40 Pese a que hay señaléticas que indican los límites de velocidad vehículos y motos no respetan andan sin control en la avenida Costanera la principal de Mucholote 2 norte de Guayaquil a veces vienen contravías los días mismos vienen contravías a veces es una sola la gente acelera no respeta que hay bastante gente aquí en vez de bajar la velocidad que sabe que hay niños hay personas aquí el negocio pero nada bueno como por ejemplo que a veces uno va a cruzar la calle y se le viene un carro encima y tiene que correr durísimo porque si no lo matan ha tocado ser testigo quizás de otros accidentes si claro que si de motos de carros ha habido bastante accidentes el accidente de tránsito registrado este lunes que dejó una menor fallecida encendió nuevamente los reclamos de los moradores quienes durante mucho tiempo han pedido semáforos rompe velocidades y sobre todo presencia de agentes de tránsito si les exigimos a lo que es el municipio como organismo de control a nivel del ATM más señal o sea no más que pongan señal ética vigilantes acostados rompe velocidades semáforos allá en la entrada de esta avenida que es una avenida que tiene mínimo 15 metros de ancho una avenida que la mayoría de los carros pasan muy rápido siempre hay accidentes sí ahí no traigo un accidente también no quieren seguir como testigos de más muertes o atropellamientos por accidentes esperan que las autoridades intervengan de inmediato y que sus pedidos no queden otra vez solo en eso en pedidos Saskia Bremeo TC Televisión 7.42 minutos 7.42 minutos nuevamente mucho lote 2 escenario de muertes de personas afectadas niños afectados por excesos de velocidad y respeto a las normas mire 50 kilómetros desde el inicio de esa vía ya dice el límite de velocidad 50 o sea tampoco te lo pueden estar colocando a 2 metros cada señal de tránsito para recordarte la velocidad a la que tienes que ir pues si ya tú debes de saber inclusive cuando obtienes la licencia ¿cuál es la velocidad? recordemos que hace pocos años hace pocos años hubo muertes y en el ingreso principal que era doble vía lo hicieron solamente de salida precisamente por eso y colocaron semáforos ahora esta otra vía como no hay semáforos o rompe velocidades la gente anda a la velocidad que le da la gana y conduce como le da la gana y rebasa por donde le da la gana hay normas básicas pues que rigen la conducta del chofer cuando está en el timón de un vehículo por favor por favor y hay cosas que ni siquiera pasan por las señales de tránsito los semáforos o los límites de velocidad hay cosas que pasan por el sentido común mantente atento al timón no te puedes quedar dormido ni hablar por teléfono por favor por eso es que seguimos viendo más muertes por irresponsabilidades vaya a ver las carreteras vaya a ver las calles principales las avenidas las autopistas hay gente que sinceramente no se que hace detrás de un timón no debería estar conduciendo así de sencillo 7 y 43 minutos Gisela por favor desde la capital usted sigue informando 7 y 44 gracias Mauricio le contamos ahora que por otro lado la agencia de tránsito municipal desmontó uno de los radares de la vía a la costa oeste de Guayaquil luego de ser vandalizado por desconocidos personal de la agencia de tránsito municipal se dispuso a retirar el radar de velocidad ubicado en el kilómetro 18 y medio de la vía a la costa actos de vandalismo registrados el fin de semana dañaron varios componentes del equipo se lo ha apedreado se dañaron el sensor que calcula la proximidad de velocidad de los vehículos y por ende no podemos nosotros operarlo de esa forma porque está sujeto a cometer errores por eso se ha tomado la decisión del día de hoy desmontarlo por aquel acto de vandalismo y llevarlo a nuestros laboratorios para revisarlo y proceder a su reparación o su reemplazo con otro equipo nuevo la ATM ratifica que con la finalidad de atender las denuncias ciudadanas la institución transparentará sus procesos frente a las denuncias del mal funcionamiento de estos radares he dispuesto a mis directores de tecnología de prensa mis directores estratégicos de la institución que hagan una revisión integral de todos los radares les vuelvo a reiterar si nosotros tenemos que tomar medidas sobre el tema correcciones lo vamos a hacer sin ningún problema pero si tenemos que realizar las sanciones también lo haremos según cifras de la ATM en ciertas zonas donde existe la presencia de radares se han disminuido los siniestros mientras que en otros se ha incrementado si es que hay que tomar alguna decisión de corregir alguna situación se lo hará pero si no se tendrán que realizar las sanciones necesarias en Guayaquil existen 37 radares operativos con capacidad de sancionar 11 radares de invasión de carriles de metrovía y 15 que son netamente informativos es decir que no sancionan Vanessa Filella TC Televisión agricultores resultan por no sembrar arroz para evitar pérdidas económicas ante la posible llegada del fenómeno del niño más bien los efectos en octubre será la última cosecha 2 mil dólares por hectárea es la inversión de los productores arroceros si el fenómeno del niño llega fuerte y antes que se realice la cosecha las pérdidas serían millonarias quienes ya cosecharon prefirieron no volver a sembrar hasta el próximo año no sabemos a ciencia cierta qué irá a pasar en qué momento va a llegar el fenómeno del niño si es en diciembre una parte se cosechará y otra parte hemos de estar ahogándose los arroces ¿cuándo podrían volver a sembrar? desde otro año pues ya depende el invierno ¿cuál es la medida alternativa para poder subsistir en caso de que no puedan sembrar arroz? es que ahí ya les digo pues eso por motivo del invierno no sabemos cómo por hacer almacenar la producción para responder a la demanda de los consumidores si se da un desabastecimiento no será posible puesto que conforme se va apilando también se está vendiendo el arroz es un poquito complicado poder almacenar en gran cantidad como les digo o sea la demanda ahorita es demasiado y lo que queremos es abastecer lo que ya ahorita el pueblo necesita igual estamos esperando la cosecha del mes de octubre con la expectativa de que sea un poquito abundante esperando que no llueva demasiado y que las personas puedan cosechar y vendernos el arroz en cáscara Mary Correa de la Asociación de Agricultores del Cantón Daule dice que la escasez de arroz se presentó en el mes de abril de este año por el impacto del invierno van a exportar 60 mil toneladas de arroz si no se cosecha a tiempo se viene el fenómeno del niño ya no son 60 mil que van a exportar son 350 mil toneladas si no se saca a tiempo la producción no hay arroz para el consumo interno si el país produce no se importaría entonces todo esto le afecta al pequeño agricultor y advierten que la situación será más compleja con la llegada del fenómeno del niño muchos no podrán cubrir las deudas adquiridas para la producción de la gramínea cuyo precio se elevará mucho más afectando también al consumidor final Stalin Vaquerizo TC Televisión y la Secretaría de Gestión de Riesgos lanzó el primer mapatón para la identificación de riesgos en un evento que busca la colaboración de diversos actores de la sociedad para hacerle frente a los problemas relacionados con desastres naturales contribuir al cierre de brechas de información sobre problemáticas relacionadas con los riesgos de desastres es el objetivo del mapatón una iniciativa que presentó este martes la Secretaría de Gestión de Riesgos los invito a unirse a estos esfuerzos conjuntos para recopilar procesar y generar información geospacial que responda a las necesidades específicas de nuestro territorio juntos contribuiremos a la creación de soluciones sostenibles y eficaces para un Ecuador más seguro y resiliente como una acción conjunta a nivel nacional que permita comprender de mejor manera el riesgo de desastre y que también en el marco de lo que establece la prioridad una del marco de Sendai se puedan sentar las bases para una reducción del riesgo de desastre más efectiva en nuestro territorio en el mapatón participarán actores de la academia la comunidad los gobiernos locales las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional y para lograrlo se utilizarán sistemas de información geográfica y se promoverán prácticas ciudadanas e ideas innovadoras creemos firmemente que para lograr proveer cartografías con la cobertura a veces inmensa y el nivel de detalle y la actualidad suficiente para el manejo de riesgos debe ser participativo el mapeo y debe incluir a toda la población en esta generación de datos además de distribuir pues esos datos con licencia libre para cualquier uso y para que todos los actores del sector de respuesta nos unimos desde dos enfoques principalmente el aporte de información a través de imágenes satelitales y también capacitando a las personas que van a participar en torno justo al uso de estos datos el mapatón se llevará a cabo del 2 al 7 de octubre de este año lucero llanos tc televisión ocho de la mañana con tres minutos ocho con tres minutos atención una investigación internacional investigación internacional concluyó o por lo menos terminó en cuenca en esta etapa la investigación allí un menor que posiblemente presuntamente quizás esté involucrado en un delito de pornografía infantil fue aislado ocho de la mañana con tres minutos cuatro ya ocho con cuatro un adolescente de 15 años de edad fue detenido por la policía por estar aparentemente involucrado en el delito de pornografía infantil esto porque en su poder se encontró una computadora y una tablet en donde se almacenaban más de 100 fotos y videos de contenido sexual explícito en donde participaban también otros menores al parecer en cierto momento estuvo aquí ya que la alerta sí refleja en esta plataforma donde se da seguimiento a este tipo de delitos en la ciudad de Cuenca pero todo el procedimiento se dio en la ciudad de Guayaquil en este caso la unidad de Dinapeng de aquí de la SUE se trasladó los agentes se trasladaron a Guayaquil y procedieron a la presión de esta ciudad otro elemento importante es que esta operación tuvo una cooperación internacional el trabajo es coordinado en diferentes países en este caso las plataformas que hacen este tipo de controles es importante la articulación entre los diferentes países para reducir al máximo este tipo de situaciones que se puedan presentar con los menores de edad ¿podría tratarse esto de una red? bueno eso está en un tema de investigación tras la aprehensión el menor de edad fue llevado ante los jueces correspondientes para la audiencia respectiva que se realizará en Guayaquil y para evitar nuevos casos de esto la recomendación principal se hace a los padres de familia recomendarnos a los padres de familia que estén controlando las menores de edad al momento de utilizar las redes sociales lo principal es el control el acceso a este tipo de redes a este tipo de plataformas hay que tener un control verificar que está haciendo el menor de edad los niños como es fácil acceder mediante celulares o cualquier otro tipo de herramienta Johnny Wambaña TC Televisión 8 de la mañana con 6 minutos 8 de la mañana con 6 minutos la pornografía es tan antigua como el hombre desde los tiempos griegos romanos etc etc existen vestigios de pinturas de desnudos en lugares de reunión ahí se reunían veían esas pinturas y hacían lo que ya nosotros sabemos conocemos si tú es pornografía o yo veo pornografía nadie le interesa eso es cuestión personal pero cuando se trata de pornografía infantil donde se involucra se viola se abusa de niñas niños adolescentes otra cosa y les vuelvo a recordar a estos degenerados depravados enfermos algunos internacionales y otros criollos que están involucrando y están metiendo a niños niñas niños adolescentes en pornografía infantil están violando abusando ya les advierto que las investigaciones son a nivel internacional y por si acaso están cayendo los están metiendo presos y en este caso como este menor aislado así que váyanse cuidando enfermos y depravados que al menos aquí en el país a ustedes los van a coger presos degenerados sucios asquerosos 8 con 7 minutos adolescente asesinada en Orellana señalan como supuesto responsable a su pareja 8 con 7 una discusión de pareja terminó con la muerte del adolescente de 15 años recibió varios disparos uno de ellos acabó con su vida impactó en su cabeza de acuerdo a la verificación e indicios que nosotros hemos recabado el adolescente de 15 años se encontraba aparentemente de dos meses de embarazo luego de asesinar a la joven escapó del lugar en el operativo de búsqueda allanaron una casa encontraron objetos robados y también droga lista para distribuir dos bicicletas que igualmente se encontraban limadas las series asimismo en otro domicilio que también se ingresó para verificar donde posiblemente se encontraba el causante del hecho se encontró sustancias sujetas a fiscalización la unidad de muertes violentas de Orellana es la encargada de las investigaciones y ubicar al procesado por el delito de femicidio no se ha parado en ningún momento de realizar la búsqueda de esta persona los agentes de la dinamistía se encuentran en este tipo de actividades de este presunto sospechoso investigan la procedencia de la droga y objetos robados el asesino que antes del crimen consumió licor con amigos es buscado intensamente por la policía Fernando Escurra TC Televisión 8 con 8 minutos 8 con 8 minutos en la capital de la república el sospechoso de asesinar a una enfermera estaría implicado en homicidios de otras mujeres señoras y señores en la casa del tipo encontraron más prendas femeninas 8 con 8 paraleticando todo terminó en un parque del sector de Bellavista pero días antes se inició en una discoteca cuando conoció a Yonice quien la llevó a su casa y la mató procedió a acabar con la vida por medio de tres heridas punzantes con un cuchillo en el corazón quienes estuvieron con el asesino dieron pistas para su detención tras descubrir que lavó un colchón y ver manchas de sangre en las paredes de su habitación encuentra ensangrentado lógicamente no le deja ingresar al lugar donde se cometieron los hechos y se retira el día lunes de igual forma se le encuentra le encuentra otro amigo más le encuentra secando el colchón en la parte externa de su domicilio prendas de otras mujeres denuncias de acoso sexual y hasta de violaciones harían suponer que habrían más víctimas e incluso podría ser un asesino serial podrían darse algunos indicios de que podría haber más víctimas de una violencia sexual o inclusive en el peor de los casos alguna otra víctima mortal de parte del ciudadano Yoni C confesó el crimen cuando le mostraron los videos donde se ve que lleva el cuerpo despedazado al lugar donde lo enterró el asesino padece de esquizofrenia una enfermedad que lo habría llevado a cometer el asesinato para él es real que esta chica quiso hacerle daño entonces él puede reaccionar con un homicidio porque cree que esas fantasías son reales la mañana del martes el cadáver de Leti fue retirado de la morgue el abogado de la familia dio algunas declaraciones un concurso de infracciones para que se le pueda o se pueda llegar posiblemente hasta una pena de 40 años que es lo máximo que da nuestro estado ecuatoriano aquí está ahí está donde está el huequito en el parque donde salió el cuerpo de Leti podría ejecutarse en los próximos días para descartar la presencia de otros restos humanos Fernando Escurra DC Televisión 8 con 10 minutos 8 con 10 minutos vámonos a San Juan de Calderón norte de Quito allí ratas asquerosas de alcantarilla motorrateros andan atracando a los moradores por eso piden mayor presencia policial Cristian Eduardo Uciña el guagua de la comunidad nos reporta desde el sitio 8 con 11 adelante Cristian Eduardo así es mi querido Flavio Mauricio muy buenos días efectivamente y tal lo que tú acabas de mencionar estos videos los que ustedes miran en pantalla en estos momentos nos facilitaron la comunidad que en grito de más seguridad están solicitando de manera urgente urgente porque acá los espacios abandonados las calles son escenario perfecto para que los motorizados hagan de la suya acá tenemos algunas afectadas coméntenos cómo actúan estos delincuentes tal y como vemos en los videos vienen en moto y les atracan en moto yo soy víctima de hace dos meses aproximadamente yo iba bajando a la principal a coger el bus y en esas me paran unos dos delincuentes en moto con cuchillo a quitarme mi celular mis pertenencias este no es el único caso sabemos que acá también hay otra persona también afectada y a la puerta de su casa si es verdad este fue en la madrugada tienen la costumbre de venir tipo 5 de la mañana y se pone un par con arma blanca en mano y atracan en moto son un par de motos que ya conocemos pero las autoridades solicitan pedir esta evidencia pero si ya nos bajan todas nuestras cosas con qué evidencias entonces ya ese tiene la costumbre de venir por aquí en el barrio y son para mí tres veces no solo una vez de madrugada decían que esta no es la única modalidad también hay otra cuéntenme hay otra modalidad que también preocupa en estos rincones tomando en cuenta que acá en San Juan de Calderón acá en el Centinero del Sur paradójicamente hablando y para precisar hay otra modalidad mi hijo trabaja en seguridad pero lo robaron dos tres veces lo asaltaron con cuchillo y revólver y no puede salir solo al trabajo importante también mencionar acá los dirigentes barriales como ustedes ven con palo en mano ellos se han organizado para en algo mitigar el accionar delictivo pero ellos también solicitan de manera urgente un detalle muy especial y que nos llamó poderosamente la atención vemos que hay algunos terrenos abandonados que son el escenario perfecto donde se esconden donde mire a grito de ahí simplemente lo que ustedes alcanzan a escuchar son los gritos de auxilio sin poder hacer nada exactamente caballero primero dándole gracias al canal 10 por esta atención que está dando a nuestra población queremos aprovechar este momento para pedir también a los señores socios que tienen los terrenos abandonados y votados y con llenos de maleza lo que sirve prácticamente para que los señores los señores los ladrones prácticamente hay que decir las palabras como son los ladrones vengan y hagan de las suyas aquí hemos colaborado con municipios haciendo calles para que pueda ingresar la policía pero para eso pagamos nosotros impuestos y los que en algo están organizados queremos ser parte de la solución y queremos poner todo nuestro esfuerzo para colaborar con la policía pero que seamos escuchados por la policía importante mencionar porque miren los vecinos como lo había dicho acá uno de las personas dirigentes barriales ellos están organizados pero aún así basta tener una colaboración por parte de otras entidades exactamente porque nosotros tenemos una extensión de 22 hectáreas de terreno lo cual prácticamente requiere así como nosotros pagamos impuestos prediales impuestos a seguridad a bomberos y todas las cosas demás también ser atendidos en este momento por la policía muchísimas gracias esta fue la voz de la comunidad como ellos solicitan y piden y exigen sobre todo exigen más seguridad nosotros nos vamos a un corte comercial pero siga en la sintonía de TC Televisión Hola soy Cristian Hidrogo el día de hoy vamos a hablar de la oportunidad del negocio para los emprendimientos el primer elemento clave para emprender es identificar claramente una oportunidad de negocio en el que tú puedas dirigir una oferta o crearla o hacer la necesidad para los clientes interesados en una nueva propuesta de que además de ser una oportunidad de negocio sea viable comercialmente muchas veces una modificación sobre la forma de tratar al cliente el servicio o el customer service como se dice en inglés mejora los procesos puede ser suficiente para identificar esa oportunidad la siguiente semana conversaremos del plan de negocios aterrizable y de carne y hueso como lo llamo yo no desde las simples teorías las autoridades investigan la aparición de supuestos panfletos en los alrededores de las urbanizaciones de la vía a la costa en ellos se amenaza a los residentes por la falta de colaboración económica con ciertas agrupaciones delictivas la policía recomienda presentar la denuncia y activar los protocolos de seguridad que mantienen las urbanizaciones en la vía a la costa y rescataron a un extranjero que estaba secuestrado en Manta provincia de Manaví tres sospechosos fueron capturados por la UNASE respaldados por efectivos del JIR y en coordinación con la fiscalía agentes de la UNASE llegaron al sector conocido como Ubirríos en la ciudad de Manta provincia de Manaví donde allanaron un domicilio en el que tenían encerrado a un comerciante de nacionalidad colombiana a quien lo secuestraron siete días atrás para exigir el pago de 80 mil dólares por su liberación la denuncia presentada por familiares del extranjero secuestrado permitió a los agentes de la UNASE empezar las investigaciones y ejecutar el operativo en el que rescataron a la víctima totalmente ilesa quien estaba amarrado los pies y las manos y además le tenían tapada la cabeza con una camiseta durante la redada policial fueron capturados tres sujetos de nacionalidad ecuatoriana uno de los cuales ya registraba antecedentes penales en la casa intervenida por la policía y la fiscalía los agentes decomisaron un arma de fuego una alimentadora con varias municiones una motocicleta y otras evidencias los tres presuntos integrantes de la banda de secuestradores capturados por la UNASE en la provincia de Manaví quedaron a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesados mientras que el extranjero liberado fue entregado a sus familiares Leonardo Flores TC Televisión el mercado de productos y servicios para mascotas en Ecuador se diversifica ahora se ofrecen terapias psicológicas y también seguros médicos las terapias psicológicas caninas en Quito ahora son posibles se hacen mediante estímulos positivos para corregir los problemas de comportamiento enseñamos a los dueños a los papás de nuestros pacientes a observar a saber identificar cuando están molestos cuando no quieren algo cuando si quieren algo que están pidiendo pero como detectar que un perro o gato necesita someterse a este tratamiento terapéutico cuando presentan comportamientos agresivos o de miedo muy intensos o moderados empiezan a hacer huecos en el jardín o buscar cosas donde no deben sin embargo hay quienes desconocen de este tratamiento innovador pese a aquello lo ven con buenos ojos es la primera vez que escucho de terapias psicológicas y me parece una buena alternativa es importante no porque dentro de la psicología no porque muchas veces inclusive hay algunas personas que les dan inclusive tratamiento psiquiátrico porque sufren de depresión ansiedad sin duda el mercado de productos y servicios para perros y gatos crece y se diversifica cada vez más como son los servicios de seguros para mascotas que cubren desde accidentes hasta servicios exequiales o de cremación te dejamos en libertad hay lugares que se encargan de la parte del cepillo de la mascota o hay lugares que te entregan a la mascotita en un lindo recuerdo a veces en plantas entonces tú tienes la libertad de elegir ante la demanda de los hogares por cubrir todas las necesidades de sus mascotas la inversión también crece dependiendo de los servicios que destinan para sus consentidos Ailis Morán TC Televisión y con el objetivo de conocer estrategias para combatir la inseguridad los propietarios de locales comerciales y restaurantes en Urdeza norte de Guayaquil asistieron a la asamblea comunitaria convocada por la empresa segura EPE en la cita se expusieron las medidas que se adoptarán para frenar la acción de los antisociales además se fortalecerá la comunicación entre los dueños de establecimientos y la policía para aumentar la protección vamos a otros temas el derrame de diésel del poliducto sobre el río Congo afluente del río Daule que junto al Babaoyo forman el Gran Guayas aún después de 12 días no ha sido controlado la mancha de hidrocarburo avanza afectando ecosistemas ribereños la biomasa acuática y agua contaminada no apta para el consumo humano animal y la agricultura decenas de mujeres se alistan para operar camiones pesados y extra pesados es la segunda promoción que aspira su licencia tipo E y sentarse frente al volante de vehículos de esas características es un grupo que rompe estereotipos Marina Albán es una de ellas es el Cantón Durán y a sus 33 años decidió formar parte del programa en cuanto a la conducción de maquinaria pesada me puse muy nerviosa y yo pensé que no lo iba a lograr pero estoy aquí y en verdad para mí esto es una gran oportunidad Marina es una de las 22 mujeres que integran la segunda promoción que obtendrán la licencia profesional tipo E y quienes demuestran lo aprendido si esto me ha dado mucha fuerza a mi familia me ha ayudado bastante me ha dado bastante oportunidad para poder salir adelante y con esto las agradezco a todos el curso para operar transporte y maquinaria pesada es de 320 horas de clases teórica online y 80 horas de prácticas y aspiramos que ya en octubre finalicen la formación para posteriormente ya arrancar con el proceso de emisión de las licencias de la primera promoción de 29 estudiantes la mayoría se encuentra ejerciendo cargos operativos estoy feliz con empoderamiento de mujeres porque este proyecto nos ha cambiado la vida a todas nosotras en especial a mí es un logro porque yo anteriormente trabajaba en el área de producción y ahora trabajo dentro de la misma empresa pero en el área operativa manejando montacargas mujeres al volante es un programa que busca generar oportunidades en el ámbito laboral para este género a fin de tener un trato igualitario Saskia Bremeo TC Televisión Un fármaco recetado para la diabetes ahora también es utilizado para disminuir el peso según expertos su uso indiscriminado sin embargo puede causar efectos secundarios su popularidad radica en la red social TikTok que contiene 1.2 billones de videos fármaco utilizado para tratar la diabetes tipo 2 pero que peligrosamente se está utilizando para bajar de peso habrá gente que pueda inyectarse o habrá gente que no incluso en la red social se advierte que puede causar efectos secundarios como náuseas vómitos malestar e incluso una pérdida muscular que produce envejecimiento y la consecuencia es una pérdida de la masa muscular de la cara sin embargo cada vez son más las personas sanas que utilizan el fármaco que sólo se puede adquirir bajo receta médica con el riesgo que implica según José Luis Borges médico del hospital Pablo Arturo Suárez pacientes que tengan antecedentes de problemas o enfermedades tiroides graves de antecedentes familiares de cáncer de tiroides muchas veces se evita dar este tipo de medicamentos Borges señala que el medicamento en pacientes sanos hace que los alimentos duren más tiempo en el estómago y las personas se sientan llenas pero el peso perdido puede recuperarse rápidamente como una pirámide se necesita tanto el tratamiento farmacológico como las medidas no farmacológicas que son la dieta la actividad física entonces una sin la otra van a ser menos efectivas o incluso no efectivas además se advierte el lanzamiento de otro fármaco para tratar la obesidad en diabéticos que también ha empezado a ser utilizado por personas sanas lo que representa un peligro según los expertos Isaías Cruz DC Televisión